Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández Bueno, soy traumatólogo infantil del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile y junto a la organización COTI, Capacitaciones en Ortopedia y Traumatología Infantil y el apoyo de Global Help vamos a realizar una serie de videos en el examen ortopédico normal en los niños partiendo por el siguiente que va a ser de cadera infantil Bien, examinaremos el segmento cadera la recomendación es el paciente en un ambiente cómodo, confortable, sin tensión apoyándonos siempre con una mano en la pelvis para objetivar que el movimiento que obtengamos sea exactamente de la articulación y no un movimiento compensatorio de la pelvis en paciente en decúbito dorsal apreciamos primero que esté en una posición neutra con las rótulas mirando hacia el techo y luego en extensión rotamos a interno y comparamos con la del lado contralateral luego rotamos hacia externo y comparamos con la del lado contralateral también en extensión de sus miembros inferiores podemos observar la adducción de la cadera manteniendo fija la pelvis y ese movimiento lo podemos comparar con el contralateral seguidamente hacemos la aducción de la cadera también en extensión siempre se genera una elevación del muslo y esto lo comparamos con el contralateral seguidamente hacemos la búsqueda de movimientos de cadera en flexión flectamos la cadera medimos la angulación y la comparamos con la contralateral siempre manteniendo la mano firme en la pelvis para objetivar el rango de la articulación en decúbito dorsal podemos observar la extensión de la cadera en forma indirecta en este caso vamos a examinar la extensión del muslo izquierdo flectando al máximo la cadera del lado derecho y evaluando si esta cadera izquierda se mantiene en posición neutra o no y comparamos el mismo movimiento con la contralateral luego medimos la abducción en flexión y para eso flectamos la cadera casi en 90 grados y realizamos la apertura de la articulación sin que bascule la pelvis y ese mismo movimiento lo hacemos en la cadera contralateral para comparar y observar la simetría del movimiento en flexión de cadera de 90 grados rotamos a externo la cadera y rotamos a interno la cadera y estos movimientos los comparamos con el contralateral en la misma posición de flexión de cadera a externo y rotación interna de cadera todos estos movimientos se pueden realizar con el paciente en decúbito dorsal el examen ortopédico de la cadera en un niño también se realiza en forma complementaria con el paciente en decúbito prono y en esta posición de extensión de la cadera y flexión de la rodilla podemos observar de mejor manera la rotación interna de ambas caderas la que debe ser simétrica ambas en la misma magnitud del mismo modo podemos medir la rotación externa de la cadera manteniendo siempre fija la pelvis y ese movimiento compararlo con la de la cadera contralateral sin que bascule la pelvis finalmente en esta posición es posible medir la extensión de la cadera y para eso extendemos la cadera fijando la pelvis y la columna lumbar comparando la magnitud del movimiento con el lado contralateral de la cadera